¿Cuándo salió de la alba, nabagame Dios? ¿Cuándo salió de la alba, nabagame Dios? ¿Cuándo salió de la alba, nabagame Dios? Cuéntale tus amores, vende mi vida Coronala de flores, que es cosa mía Ay, chenita que sí, ay que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chenita Ay, ¿cuándo salió de la alba, nabagame Dios? Ay, chenita que sí, ay que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chenita Ay, ¿cuándo salió de la alba, nabagame Dios? 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 Ay, chenita que sí, ay que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chenita Ay, ¿dónde vivo yo? Ay, ¿cuándo salió de la alba, nabagame Dios? 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 Gracias.